Hola familia, espero que estén bien. Mi nombre es Israel y hoy me toca compartir mi devocional del capítulo 9 de Apocalipsis. Acabamos de leer que mi brother George acaba de compartir acerca del capítulo 8. Y en el capítulo 8 podemos escuchar cuatro trompetas. Esas trompetas están diseñadas para el desorden natural, terremotos, volcanes, erupción, huracanes, contaminación del agua, oscuridad. Todas esas trompetas tuvieron efectos a la naturaleza. En el capítulo 9 vamos a ver dos más trompetas, pero estas trompetas están diseñadas para el daño humano. Están diseñadas para directamente dañar a la humanidad. ¿Por qué no antes de que entremos a la palabra de Dios, decimos una oración? Padre celestial que estás en los cielos, te damos las gracias por este momento. Te pido que en donde sea que nos encontremos, que tú estés con nosotros y nos des sabiduría y entendimiento para que podamos recibir lo que tú has preparado para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Apocalipsis 9, versículo 1. Apocalipsis 9, versículo 2. No se les dio permiso para matarlas, sino sólo para torturarlas durante cinco meses. Su tormento es como el producido por la picada de un escorpión. En aquellos días la gente buscaba la muerte, pero no la encontraban. Desearon morir, pero la muerte huía de ellos. Acabamos de leer mucho en estos primeros seis versículos. ¿Por qué no entramos un poquito de lo que acabamos de leer? Podemos ver que dice que cuando sonó la trompeta había caído del cielo a la tierra una estrella que se le dio la llave del abismo. A las estrellas no se le puede dar así simplemente una llave. Entonces yo creo que aquí lo que estamos viendo es que es una persona. Lo que cayó del cielo no era una estrella cualquiera. Era una persona y vamos a continuar en leer, pero voy a brincar un poquito al versículo 11. Dice, el rey que los dirige era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Entonces podemos ver aquí que no es solamente una estrella, no es a shooting star, make a wish. Estamos hablando del enemigo. El enemigo cae, no fue enviado. Esta estrella cayó. Entonces estamos hablando del enemigo que cae a la tierra. Se le da la llave del abismo. Yo creo que aquí lo que nos quiere decir es que el abismo es el infierno. Y podemos ver que el enemigo cae con todo el poder. Se le da la llave del abismo. Y él abre el abismo. Y podemos ver que sale humo. Un humo increíble. Tan fuerte el humo que salió cuando abrió el abismo. Que nubló tanto que oscureció el sol. Imagínate que fuerte fue eso. Tanto humo que oscureció los cielos. Oscureció el sol. No se veía ver nada. Y cuántos sabemos que el enemigo se mueve en la oscuridad. Entonces vemos que el ángel caído viene. Abre y salen langostas. Langostas. Podemos leer en el 7. Que dice. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía como una corona de oro. Y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su creen parecía cabello de mujer. Y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro. Y el ruido de sus alas se escuchaban como el estruendo de carros de muchos caballos que lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión. Y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer A ya pasó pero vienen todavía otros dos. Entonces estas langostas tienen aguijones, tienen el poder de picar. Y podemos ver que dice que por 5 meses van a estar tormentando, torturando. Va a ser un tormento muy fuerte. Pero igual podemos ver que dice que no pueden hacerle daño a la tierra ni a las personas que llevan en la frente el sello de Dios. Anteriormente creo que en el capítulo 7 leímos que 144 mil fueron marcados con el sello de Dios. Y aquí podemos ver que estas langostas con el dolor producido como el de escorpión que está en la tierra van a estar tormentando por 5 meses. Pero no tienen la libertad o el poder para atacar los que están sellados. Por Dios, por Dios, entonces wow, increíble lo que acabamos de leer. Estamos hablando de tormento, tribulación, agonía, sufrimiento, dolor. Pero los que fueron sellados no van a sentir ni sufrir eso. Wow, increíble lo que acabamos de leer, ¿no? Mucho, 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 mucho que consumir, mucho que entender. Y estoy emocionado de leer la segunda parte, el sexto ángel y su trompeta, que igual está dirigida para el dolor, el sufrimiento al ser humano. Así de que eso lo vamos a escuchar mañana, el sexto ángel y su trompeta. Así de que si tú quieres escuchar del sexto ángel y su trompeta, te invito a que te sintonices mañana cuando compartamos ese video de esa parte. Y estoy emocionado de compartir eso con ustedes. Gracias por su atención y su tiempo y que tengan un fantástico día.